Esta es una chinche platimeris bigutatus, y estas son tres hormigas camponotus, muy agresivas. Y son las hormigas las primeras en atacar, mordiendo una pata de la platimeris. La chinche se la quita de encima, pero ya tiene una pata mordida. Otra hormiga, le muerde otra pata. Nada más empezar, una pata rota. Adelante con el siguiente invitado, una cucaracha. Más que todo para que cabree un poco a las hormigas. Estas cucarachas son inofensivas, pero tienen algo, rapidez. Son muy difíciles de atrapar. A las hormigas les joroba bastante. Y con los nervios, a una de las hormigas le faltó poco. Fijaos. Las hormigas intentan a toda costa cazar a la cucaracha. No es fácil, pero una de ellas consigue conectar. Cortándole una pata. Otra hormiga, también conecta con la cucaracha. Seccionando otra pata. Las hormigas no cesan. Atacan a todo lo que se mueve. La chinche, las repele como puede. Y en el bullicio, la cucaracha tropieza con la chinche. En un par de segundos, es eliminada. La chinche, la quitó de en medio con una pata menos. Se la cortó esta hormiga. Lo veremos desde otro ángulo. La chinche, la quitó de en medio con una pata. Y unos segundos después, cuando parecía todo un poco más calmado, ocurre esto. Una de las hormigas, ha sido eliminada. Pero no antes de dejar un doloroso recuerdo a la chinche. Pasemos a nuestro siguiente invitado. Una tijereta macho, bastante grande. Y las dos hormigas que quedan, comienzan a moverse de nuevo. No les gusta la presencia de la tijereta. En un movimiento de torpeza, la chinche queda volteada del revés. Su malestar, le obliga a meterse otra vez con la hormiga que lleva a cuestas. Una nueva pinchada sin sentido. Pero justo después de terminar con la hormiga anclada a su pata, tropieza con otra. Elimina a esta segunda hormiga en segundos. Veámoslo otra vez. Elimina a esta segunda hormiga. Dos hormigas fuera de juego. La chinche recupera su posición normal. Si se mueve demasiado, la hormiga que queda, atacará. Es hora de invitar a nuestro siguiente participante, el más peligroso de todos. El que puede hacerle frente a esta peligrosa chinche. Un escorpión butus. Con un aguijón muy punzante. El escorpión se percata enseguida de la presencia de la chinche. Y la chinche, se defiende de sus embistes. Cabreando al escorpión, el cual, se mete con la tijereta. Pero no es la tijereta la que paga el pato. Es la hormiga. El escorpión arremete contra ella. En pocos segundos, la tercera hormiga queda fuera de juego. Cabreando al escorpión. Aunque ya no quedan hormigas, aún está la tijereta y la chinche, que continúa arrastrando su penoso recuerdo. Las otras dos hormigas, eliminadas. Aunque intenta inocular a la chinche, no puede. El caparazón es demasiado duro, o eso parece. Es hora de que el escorpión se las vea cara a cara con este venenoso bicho. Los primeros martillazos se los lleva la tijereta. La cual, al hacer contacto con el metasoma del escorpión, reacciona tropezando con la chinche. La pinchada ha sido brutal, pero la chinche también se defiende intentando pagarle con la misma moneda. Pero por suerte para el escorpión, no pudo hacerlo. La chinche ha sido inoculada. Por la dureza de su caparazón, la cantidad de veneno suministrado fue mínima, pero suficiente para dejar fuera de combate a este bicho. El intento de pinchar al escorpión fue fallido. El escorpión usa su aguijón como palanca para quitarse de encima a la chinche. Los efectos del veneno son inmediatos. Aunque aún está con vida, tiene el cuerpo paralizado. Sus movimientos son lentos y costosos. El veneno la está destrozando por dentro. Solo queda la tijereta y el escorpión tiene hambre. Quiere comer. Por ser un animal algo envidioso, elige a la presa más grande. Sabe que aún se mueve, por eso, intenta una nueva pinchada, pero está demasiado duro. Prefiere no desgastar su aguijón. Entonces, empieza a comer. Para seguir todos sus pasos, fue necesario pasar al modo timelapse. Eligió a la chinche por ser la comida más grande, pero parece que le está costando mucho machacar el duro caparazón y busca otra comida más blanda. Elige a la tijereta. Esta hormiga escondía parásitos en su interior. Tal vez por eso, no la eligió. Se la comió toda. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias